Con cartitas y palabras Se enamora un hombre Ya cuando se ven perdidos Nos echan a aborrecer Mi novio me dio una carta Y tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esta criatura? Que le habría de llorar ¿Qué pensaba esta criatura? Que le habría de llorar Mejorcitos he tenido Y les he pagado mal Mejorcitos he tenido Y les he pagado mal Con ti más hasta criatura Que hoy empiezo a enamorar Ahí les va La despedida A ti se las vengo a dar El que no me pueda ver Tampoco lo hay de mirar Música 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 Música